Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo estreno, sí señor, por fin. Me encantan los estrenos y más como este que es de terror indie, Still Wakes the Deep. Tendremos problemas en una plataforma petrolífera, que ahí la vemos al fondo. Y es un título que ha salido justo hoy, día 18 de junio, de la mano de Chinese Room, que es un estudio indie. Y veremos a ver qué tal, a mí el terror me fascina, me encanta, así que solo espero algo bueno. He visto las primeras análisis y más o menos de nota le dan un 7, así que no está nada mal. Sonido al máximo, porque el terror mola muchísimo con el sonido a tope. Y si os gusta, darle a, ya sabéis, arriba al dedito, que eso siempre viene bien. Vamos a empezar. Modo normal. Modo normal. Ok. Vamos a ver qué tal este Still Wakes the Deep. Está en inglés, así que he puesto los títulos en grande. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Vas a ir a ese lugar? ¿Viste que no te hubieras en esta caja, pero lo hiciste? ¿Viste? 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 Vale, una carta de nuestra esposa. ¿Viste? Vale, estaba leyendo una carta de su esposa, nos llamamos Cats, estamos en, como he dicho, en una plataforma petrolífera trabajando, es Navidad por lo que parece ser, y tiene hijas y la esposa quiere que vuelva ya a casa. La relación parece que no está en su mejor momento de momento. Vale, vamos a ver qué hay por aquí, es en primera persona. Vale, voy a cambiar la cámara porque veo que ahí voy a tapar, voy a tapar bastante. A ver, un segundo, vamos a cambiarla, la vamos a poner en medio y luego vemos si no, a ver a dónde queda mejor. Vale, a ver aquí. Feliz Navidad, tarjeta de Navidad de Kate y Meidy. Vale, serán sus hijas, Kate y Meidy, sus dos niñas. Y no hay nada más. Vale, se ve muy bien, usa el motor Unreal. Ok, este es su camerino, parece ser su camarote, mejor dicho. Y aquí vemos que estamos en el océano. Hostia, eso es jodido, estar trabajando en el mar no es sencillo. Los pescadores y tal, porque supongo que les gusta su pasión, pero yo no podría estar tanto tiempo fuera de casa y más en el mar, tío. Vale, vamos a leer las cartas que van a ser muy importantes para ir sabiendo el tema de la narrativa y el lore de la historia. Es un walking simulator de terror, así que habrá que estar muy atento a todos los coleccionables. Carta de Susi, de Sus, bueno, de su esposa. Es que no me lo puedo creer, ¿qué diantres se te ha pasado por la cabeza para irte a un sitio así? Ya me gustaría a mí que no te hubieses metido en este follón, pero lo hecho, hecho está. Y no puedes pretender escurrir el bulto de por vida. Sé que querías hacer lo correcto, por mí, pero es ahora cuando te toca hacer lo correcto. Por favor, te lo pido, Kaz. Estoy harta de peleas, solo quiero ponerle punto y final a todo esto. Y a pesar de que tanto las chicas como yo queremos que vengas a casa, si no das la cara puedes irte olvidando de nosotras. Te quiero mucho, pero no voy a esperar por siempre. Sus. Posdata a las chicas y eso tampoco lo podemos ver, tío. Me voy a tener que poner abajo, ¿eh? Al final. A ver, vamos a poner abajo porque veo que si no vamos a tapar todo el rato o una parte de la carta o la otra. Abajo no me suele gustar mucho porque suele haber interfaz, pero de momento me veo obligado a ello. Luego iremos viendo. Posdata, las chicas te han hecho una tarjeta de Navidad. La relación, como digo, estaba fatal, ¿eh? Las últimas. Parece que esto no tenía mucha solución. Claro, suponemos, claro, la mujer mucho tiempo sin ver a su hombre, él sin ver a las niñas, la niña sin verlo a él. Todo a distancia es complicado. Tiene mucho grano de película, por lo que veo, ¿eh? Campbell, 107. Otro camarote. Y aquí tenemos un mapa de esta planta. ¿Vale? Ah, vale, lo va marcando. You are here. Esto es aquí. A ver, tenemos un mapa y todo. Piso de camarotes, uno baños, dos duchas, tres acceso a la azotea. Ok. Emergencias. El lavabo está ahí, el baño, las duchas. Bueno, iremos viendo. Va todo numerado, por lo que veo. Iremos viendo. Es muy lineal, ¿eh? Por eso tampoco es una cosa de locos lo que es el mapeado. Hay mucho coleccionable. A ver, nota de Enxowu para la Junta Administrativa de Cadal. Señor D. Rennick, gerente de instalación, Beira D. Sería como el jefe de la sucursal de Cadal. Señor Campbell, representante de Enxowu, plataforma Beira. Vale, estamos en la plataforma Beira. Estimados señores, el Sindicato de Trabajadores del Petróleo del Mar del Norte notifica ante las estipulaciones de la Ley de Sindicatos y Relaciones de Trabajo de 1974, creo que estamos en el año 75, o sea, hace un montón de años, sobre la intención de recurrir a una acción sindical. La razón de esta es vuestro incumplimiento a la hora de reuniros con nuestros representantes con la intención de discutir las quejas sobre problemas de seguridad recibidas de nuestros miembros. Les rogamos que se involucren como nosotros y resuelvan nuestra disputa. Fin de la comunicación. Vale, tenían problemas, ¿ah? ¿Aquí hay otra o es la misma? A ver. Vale, no, es la misma. Es que parece que hay otra al lado, pero no, no creo que sea otra. ¿Un diario? Gaceta de Glasgow. Estamos en Escocia, en teoría. En teoría estamos cerca de Escocia, por Escocia, por el mar. Vale, unas fotos de algún integrante de la tripulación. Fuertes juntos. No, fuertes sí. Juntos fuertes. A ver. Vale, vamos a ver aquí. Kelly Douglas, 109. Esta está cerrada. Vale, podemos ir para la derecha, podemos seguir por aquí. Vamos a ir primero por aquí. Estos son los camarotes del 114 al 122. Y ahí está el comedor abajo. Aquí parece que hay más planos. Hombre, a ver, la idea de hacerlo en una plataforma petrolífera es súper original, ¿eh? Es muy original. No recuerdo ningún título de terror, ni ningún título ya en concreto de hacerlo en una plataforma petrolífera. Quizá Metal Gear Solid 2, está como en una plataforma también en medio del mar. Sería lo más parecido. O'Connor, 110. Tiene goteras. Hostia, las tuyas. ¿Cómo está el panorama? Vale, aquí no podemos tocar nada. Ese está reparando, el técnico. Henderson, 111. David debe de haber vuelto a tierra anoche. Ahora vamos conociendo a los integrantes, digamos, poquito a poco, supongo, de la tripulación. Broody Rifty, cerrada. Y, f***, Rennick, cortando corners. Sí. Hablando de... Estás en la mierda, güey, güey. Rennick llegó un poco esta mañana de la mainland, y ha estado a Heidu desde hace. ¿Has ido a ti? Es simplemente brillante. Dios, necesito un cigarro. Es el f***, es el f*** amo. Es una chica, ¿eh? Es una chica técnica. Fontanera. Dicen que estaban recortando el presupuesto a los jefazos, ¿eh? De la instalación. Ups, cuidado. Se está duchando. Bueno, esto tiene que ser inmenso. Una plataforma petrolífera tela. Lo que pasa es que no sé cómo lo habrán hecho de grande. No creo que lo hayan hecho tan grande. Mira, esto parece... A ver, ¿me puedo agachar? Sí, en el círculo. Porque esto parece una escapada, ¿eh? Una escapatoria. Vale, va muy rápido, ¿eh? La sensibilidad. Buah, es que esto es grande. Al principio, claro, lo veo todo inmenso. Así corremos. Por aquí, lógicamente, no podemos cruzar. Duchas. A ver la parte trasera primero. Grand, 105. Cerrado. Dobby Gibson. Aquí ya lo hemos mirado, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, este es otro. Vaya, qué acogedor. Claro, me confundo porque los camaradas son casi todos iguales. Aquí no habíamos entrado. Las dos menos cuartos, parece que sean. Estamos en época navideña. Claro, pasar la época navideña encima en alta mar. Putos agarrados de mierda. Circular de Cadal. Es uno de los que manda este tío. Para todo el personal de Aberdeen y todo el personal en alta mar. Aberdeen es Escocia. Debido a la entrega retrasada del área de Beira y la huelga en curso, la Junta ha decidido que no se proporcionará ninguna paga extra de Navidad en el año financiero. Vaya tela. Feliz Navidad, Bernard Cunningham, director. O sea, que encima se quedan sin paga extra. Claro, por eso están ya tan cabreados. Con recortes, etc. Esta puerta no permite hacer nada. Ah, mira, también salta. Con la X. Vale. Ludon Cranston, 103. Cerrado. ¿Y esta? Cerrada. Vale, hay dos puertas aquí. Quedan, no sabes dónde, una da un pasadizo. Están cerradas. Supongo que se abrirán luego automáticamente. Vale, solo nos queda este sitio. O por ahí. Lo que tiene mucho grano de película, ¿no? Quizá. A ver, opciones. Imagen. Vídeo. Vamos a quitar quizá un poco el granulado. O no se puede graduar, solo poner o quitar. Vale, vamos a dejarlo en apagado, tío. Es que quiero ver la calidad gráfica sin el granulado. Así, tío. Quizá mejor así, ¿eh? Sí, así se ve mucho más nítido. Vale, esta está cerrada. Así se ve mucho mejor. Aunque a mí me gusta el granulado de película, ¿eh? Pero en este caso no le quedaba muy bien. Pulsa, vale, ahí hay un tutorial para ver tu objetivo actual, a ver. Baja del comedor. Vale, cruceta izquierda. Tenemos el objetivo. La pista. Está lloviendo. Piso de baños, duchas, acceso a la azotea. Vale, este es el mismo. Se supone que es el mismo. El mismo mapa que hemos visto antes. El cuarto de lavado para abajo y comedor para abajo. Que es donde tendremos que ir. Aquí está cortado. Puedo pasar. Pero está cerrado. Vale, el inicio será muy chill, muy tranquilo, para ir poniéndonos en la pista sobre lo que ocurre aquí. Y poquito a poco se irá esto enloqueciendo, seguro. De nuevo para recibir una pista, a ver. Lo mismo, si baja el comedor. Vamos a ver a los compañeros. El comedor es aquí a la izquierda. Habla con Roy. Vale, y esto, tripulación. Aquí nos da cierta libertad para poder ir mirando. Zona de ingeniería. Y estos son suplementos, ¿no? Suministros, supli. Aunque no lo marca. No lo deja leer. Cerrado. Datos de un torneo. Primera, primer round. Se ha seguido mar aquí. Hacían una competición de dardos. Para pasar el rato libre. Ok. Lo raro es que, mira, así se gira de una, con R3. Para mirar por detrás. Lo raro es que no tiene nada, nada de interfaz de momento. Está todo el HUD apagado, no se ve nada en pantalla. Voy a saltar por aquí. Por aquí. Se queda pillado. Joder, ha estado cerca, dice. Esto es la zona de juegos, ¿eh? El billar. Los dardos. Claro, o sea, tienen que tener también alguien alta más y no acabar loco, tío. ¿Esto qué es? Names, son... Ah, canciones. Freddy, viernes, jukebox, no sé qué es. No sé qué quiere decir. Diciembre. Diciembre 25, vale. No hay zoom aquí, ¿no? No, no hace zoom, parece. 25 de diciembre, según está marcado ahí en círculo, es el día que estamos hoy. O sea, que ya pasó Nochebuena. Es Navidad sí o sí ya. Cerrado. Vale, la sala de juegos parece que no hay tampoco mucha cosa. Ok. A ver, voy a ir con mucha calma, ¿eh? No tengo ninguna prisa. Esto está cerrado. A ver por aquí. Bueno, eso ya es volver al comedor, que era lo que quedaba. Sí, ya está todo cerrado. Vamos para allí. Vamos a hablar con Roy. Si apretamos cruces de izquierda, nos lo vuelve a marcar. Ahora vamos a conocer a la gente ya en persona, parece ser. Mira todos los que hay aquí. Habla con Trotz, O'Connor y Gibbo. Vamos a hablar primero con estos, que no son de la principal. Mira, no hay nada, hay un par de marcaras aquí por el fin de la semana, porque los perros de en el que no quieren sus manos en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Dios, no esto de nuevo. La caza ya está en la caza de la caza. Y los que no van a hacer más cortes para que otros rigos se van a ir. Si no vamos a tomar la acción industrial, este lugar... Oh, vamos. Si no vamos a tomar la acción industrial, este lugar será más de una caja de la muerte de la ciudad. Es eletricista igual, nuestro protagonista, ¿eh? Parece que es eletricista, entonces, nuestro prota, ¿eh? Por lo que acaba de decir. Yo solo estoy aquí para arreglar la instalación eléctrica. Somos de mantenimiento, quizá. Bueno, aún no lo sabemos, pero por lo que acaba de decir. Están en las mínimas ya en esta plataforma, ¿eh? Habla con Broody y Raps. ¿Cómo estás, chicos? No es malo, Kaz. Raps aquí es un poco chiquito, pero. Serán los primeros solo dives esta mañana. ¿Estás bien? Sí, estarás bien, hermano. A ver si hubieras un gran hombre aquí, mirando por ti. ¿Has hecho antes? ¡No! Me quedaré con el Lecky, gracias. No hay espacio grandes y cerrados, y se ha robado una gala. Bueno, aquí cada uno nos va a contar sus historietas. A ver, este. ¿Ha died? Es nuestro último día en la plataforma. Kaz McLeary. Kaz McLeary. Hostia, pues ese es nuestro último día aquí dentro, tío. Y claro, algo malo va a ocurrir justo cuando ya cumpliamos nuestro último día, tío. Vale, esto es nada. Vamos a hablar con el tal este, el Roy. Galería. Vale, no podemos. Alarma. Uno de los jefazos. Renick. Está pensando en divorciarse. No, no, no se me ha olvidado el de los jefazos. Bueno, quizás podrías considerar eso, mientras estabas batiendo a la cabeza de Billy Chamberlain. Un cunt de la suerte, pero él tenía que venir. Y ahí está. Flota como un botón, flota como un bebé, y suena como el diablo. Escucha, hermano. Incluso si es la policía, quizás es mejor que solo regresa y enfrentarla. ¿Sí? No lo sé, Roy. Estoy maldito con todo el mundo. El Señor te ama, hermano, no importa qué. Y estoy seguro que Seuss también. Eso es todo para ti ahora, Roy. Vale, él tuvo un problema con una persona, le pegó, parece ser. Por lo que acaban de hablar. Para defender a su mujer. Barley. Ese es un equipo de la Premier League. Vale, sal a la cubierta. Ahora nos dice que corramos, pero ya sabemos correr. Me gustan que los diálogos no son muy largos, son directos y al grano. Eso está bien. Y los textos tampoco son de momento muy largos. No, pero son leftovers. Espero que haya sobrado algo, tío. Menú del día, Navidad, pavo asado, haggis, navos con patatas, coles de Bruselas, zanahorias, piques y blanquets, morcilla, gravy, salsa de pan, pudín de Navidad, salsa de brandy, cranachana escocés y pastel de parking. Joder, mucho dulce, ¿no? El menú de Navidad. Vale, la cubierta está por ahí. El mapa este ya ha cambiado un poco. Sala de recreo, taquilla, salida, a la cubierta, cocina, comedor y despensa. Vale. Ok, vamos a la cubierta. Mira, esta es la plataforma, vista por fuera. Hogar, dulce hogar. No me sube, tío. Ahora, se ha quedado pillado y no sube. No podemos ver lo que pone en el uno y en el dos. Ahora, se había quedado cogido. Uno cubierta, dos grúa, tres cuadrantes de procesado, cuatro quemador, administración, helipuerto, zona de camarotes, botes salvavidas, pantón de prueba, pantón de estribor, pantón de popa, pantón de babor. El otro eran pontones, no pantones. Pierna A, pierna B, pierna C, pierna D, cubierta de buceo y zona de ingeniería. Hay 18 partes, tío. O sea, es grande esto. A ver, ¿estas puertas están abiertas? No. Hay mucha zona cerrada, como estáis viendo, que seguro un momento o otro acabaremos entrando. Esto es la cocina de Roy, que por aquí sí que nos deja acceder, para chafardear un poco. A ver qué hay por aquí. Esta puerta, que no la podíamos abrir, no sé si desde aquí nos la deja abrir. No, tampoco. Y esta otra, tampoco. Vale, vamos por aquí. Agacharse, era, círculo, sí, vale. Vale, es muy básico, es correr, círculo. O sea, correr, R3, círculo, te agachas, X, saltas. De momento, con eso lo haces todo. Vale, vamos afuera. Abandonar zona, mantenerse ahí, la cubierta. Vale, acá va a mantener cuadrado. Y vamos a ver esta parte de afuera, tiene que ser espectacular. Aquí veremos el océano. Vale. Ahora no sé yo si he venido de esa puerta o de esta. Se supone que de atrás aquella, ¿no? El casco, guantes. Hay que ser precavido, hay que llevar los equipos de seguridad, los EPIs. Equipo de protección individual, eso siempre. Ya, ves, es grande la plataforma, tío. Cada albeira. Entrada a cubierta. Cruza la cubierta para ir a la oficina de Reddick. Vamos a hablar con el jefazo, vamos a ver qué ocurre, por qué nos llama. Quizá tenga hasta demasiada sensibilidad el giro que hace. A ver qué hace este que está aquí con el soldador. Ok, a ver por aquí. Ah, mira, por aquí también podemos bajar. Manténme para agacharte las escaleras. El barabuerto hacia arriba, hacia abajo, vale. Estoy mirando un poquito cómo es esto de grande. Claro, habrá que ir por esa, porque este está aquí, no nos deja pasar. Esto está todo delimitado. Anda raro, o sea, él corre raro, como... Como si tuviera una cojera, incluso. A ver, lo del movimiento, a ver, opciones, tío. Es que eso de la... Controles... A ver si lo puedo mirar por aquí. Vídeo, desenfoque de movimiento. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo, vamos a ver cómo cambia. Sí, porque puede llegar a marear un poco eso, eh. Vamos a probarlo así un poco. A ver, por aquí. R2, subirse, mantener. Ahí, bajamos de nuevo. Aquí hay una puerta. Cerrada. Por aquí podemos bajar, o si no, por la escalera aquella de mano. Vamos a ir por esta. Bueno, ya se suele decir que el mar marea, eh. Que el mar marea... Movimientos, tal... Igual por ahí también han querido hacer más fiel al tema. Más real. Cadal parece ser que es la empresa. El nombre de la compañía. Aquí hay una puerta abierta que cruza para aquí. Sí, porque no sé si yo... A ver, espérate. Estoy cansino con los controles, pero es que lo quiero tener bien. El tema de la sensibilidad y todo eso... ¿Dónde coño está? Tamaño, capacidad... Aspecto de la interfaz... Modo para daltónicos... Cinetosis... Campo de visión... Vale, es cosa de esto, eh. El temblor de la cámara está encendido. Es que, claro, no sé exactamente de dónde viene tanto giro, así. En teoría está por defecto, como ellos creen que va mejor. A ver, el temblor de la cámara... A ver, el temblor de la cámara lo vamos a quitar. A ver, un momento. Es que no quiero perder tampoco la experiencia. Otro mapa. Cubierta abierta, cubierta, cubierta inferior, grúa, cuadrante procesado, quemador, administración, gerente de instalación, helipuerto, zona de camarotes, brotes, salvavidas y cubierta de buceo. Cada zona tiene bastantes partes. ¿Esta puerta se abre? Sí. Vea el ascensor de personal. Iremos tocando, probando, a ver cómo se ve mejor. Bueno, no para de llamarnos al jefe. Te quiero en mi oficina. Está ahí arriba el tío, ¿eh? Es oficina. A esto nos toca de vez en cuando ir a ver al jefe. Vale. Hello, brother. Hitman. Muy buenas, Gustosete, guapo. ¿Cómo estás, mi hermanito? ¿Tienes libre hoy? Molto BN. Yo es que tengo que hacer gestiones. Ya he hecho unas, luego tengo que hacer otras. Y estoy probando este nuevo Steel Wakes de Deep, que es de terror, tío. A mí me flipa. O sea que voy a estar aquí dándole. Duro, duro. Si no me iría contigo al POC. A ver. Tenemos que cruzar para allá. Aquí por eso he visto que hay como una escalera que sube. Vamos a ver un momento. Es que es como que coge al correr o no sé. Es una sensación rara. La cálvula está atascada. A ver aquí. Esta está cerrada. Bueno, ellos están aquí trabajando, lógicamente. A su rollo. De momento todo va bien. No hay problemas. Pero esto no tardará en explotar. Y empezará a haber problemas. A ver, allí podemos pasar. Se supone que hay una escalera que sube, ¿no? Aunque hay una cadena, tío. A ver. Pues nos abrirá este tío. O si no por aquí. Vale, ya está. Vamos a hablar con él. A ver qué hace. La perforadora está fallando. La perforadora está fallando. Nos va a meter una bronca el jefe que vamos a flipar. Bueno, parece que están muchas zonas cerradas ahora mismo. Habrá que esperar. ¿Veis mi nuevo vídeo, bro? No... 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 Ahí no... No can... Es que no sé cómo decirte. No pude, no pude. Vamos a oír mucho sonido metálico, de acero, de hierro. Ojo. Ah, vale. Scooby. Fusibles del ascensor. Vale. Hay que arreglar ya algo. Hay que trabajar. Pusa para entrar con objetos. Arregla la caja de fusibles del ascensor de personal. A ver. Apagar. Ese está roto. Este también o no. No. Vale, lo ha cambiado. Ese estaba bien. Encender. Sube al ascensor de personal para ir a la oficina de Rerick. Vale. Pues arreglao. En un momento. Arriba. Vamos a hablar con el jefazo. Seis y cancillo el vídeo. Ahí está. Gusto 7. Gusto 7 sí que domina el inglés. Yo es que mi inglés... Me perdonaréis, pero es de Guatemala. O sea... Ojalá supiera más. Sé lo básico. Dile a Gusto 7 que cuanto pueda lo veré. Que en cuanto pueda lo veré. Su vídeo. Que he estado muy liado con el trabajo y cosas personales. Y tengo poco tiempo, tío. Elipad. Mira, elipuerto está por aquí. Administración. Instalación del jefazo. Vale, eso está cerrado. Como he dicho, esto empieza muy chill como todos los juegos de terror. Empieza muy, muy tranquilo. Muy chill. Normalmente casi todos. O todos. Luego empieza la cosa a subir de una manera loca. Todo se va a empezar a torcer. Pues vamos para arriba porque en teoría estará aquí. El jefazo. Sí. Tiene que estar aquí. A ver qué nos cuenta. En nuestro último día, aquí dentro. Está acojonado, eh. Nuestro pelota. A ver qué nos cuenta. Típico jefazo con gafas. Mayor, mayor. De pie estoy bien. Que te sientes en la puta silla. Las tre de mierda. Madre mía. Le llama barco. Hola. El cocinero es Roy, eh. Fua, está loco, tío. El jefe. Pero aquí soy yo, jefe, ¿no? El rey soy yo. Vaya ego que me lleva el cabrón. A mí me habla así mi jefe. Y madre mía, es que tardo poco en hacerle algo. Yo os lo digo. Yo os lo digo. Es que yo no tengo esa paciencia que tiene... Caz. La perforadora estaba fallando. Están hablando del tema. Hostia puta, tío. El jefe este está muy loco, tío. Estás despedido. Mira. Estás despedido. Hijo de perra. Sube al helicóptero. Nos vamos, tío. Bueno, hoy era nuestro último día igualmente. O sea, que nos ha echado nuestro último día. Así que, jefe, me la pela que me eches. Ya me iba a ir igual. Ahí te quedas con tu mierda. Qué desgraciado, tío. Qué jefe más desgraciado, tío. No tengáis nunca un jefe así. No aguantéis eso, tío. No aguantéis esa mierda. Porque eso los va a hacer mal. Se acabó lo de huir, Caz. Se oye bien, ¿verdad, Gustoseta? ¿Sonido bien? Nos vamos, ¿eh? Helicóptero y nos vamos para casa. Pero no creo que sea tan sencillo esto. Algo va a ocurrir. Llegadas. Mira, estamos en el puto mar más profundo, ¿eh? Solos. O sea, aquí... Ah, desamparados. En mitad del océano. Si lo pensáis bien, es la hostia para hacer algo de terror, ¿eh? Aquí nadie te puede oír. Estás en la deriva. Algo corre. Algo malo. Una explosión. Pues aquí empieza Steelwix The Deep. Aquí justo va a empezar. Ya hemos visto lo que es el prólogo. Un recuerdo de su mujer. Ese es Roy, el cocinero, parece. Hay que ver. Ya está. ¿Has letido te despedida? Ya, perdiste el cenario en la escapacidad. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya no. Ya. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. vale el cocinero convenció a nuestro prota para irse a la plataforma petrolífera seis meses, medio año y ella pues claro no lo veía bien, lógicamente la mujer ojo estamos congelados hemos estado a punto de morir creo que se ha desmayado, se habrá quedado inconsciente vale, 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 esto empieza bien ahora empieza lo bueno vale, nos han dejado en el camarote sal afuera vamos a ver cómo está el panorama ahora después de esas explosiones no sabemos si ha sido por culpa perforadora o que no sé ah, nos deja cerrar puertas ahora, vale, guay necesito tu ayuda por aquí ayuda Brody con la campana de buceo vale, con esto ¿y cómo lo hago Brody? me voy a caer subo con él supongo, ¿no? a ver, por esta escalera arriba claro, se está tambaleando mucho la campana esa él está ahí Gregor es el que cayó, creo, abajo del océano no es el único que hemos perdido ah, que está ahí dentro vale vale, vamos abajo a sacar el freno, ha dicho luego volver a subir ayudarle con la campana está dentro el tío el freno, el freno ¿dónde está el freno? a ver, aquí no se explica cómo va vale, sí, son instrucciones, ¿no? procedimiento para operar la campana de buceo en caso de apagón o de cabestrante enganchado que es el caso el freno de cabestrante se tensará automáticamente el freno deberá ser destensado una vez la luz haya vuelto o una vez se elimine la obstrucción paso 1 descensar el freno en el piso inferior y paso 2 operar los controles de cabestrante en el piso superior peligro peso bruto máximo 3 toneladas 3.000 kilos, tío vale, hay que buscar el freno que es esto vale, vuelve y sube la campana ahora vamos aquí será, ¿no? el control sí, agarrar ha dado con algo lo que fuera lo que fuera era enorme no está atrapado el pobre ahí la descompresión no debería ser para tanto está enloqueciendo, ¿eh? el Raph zona de ingeniería por debajo de la plataforma vuelve a la zona de ingeniería por debajo de la plataforma ok a ver, se nos ha abierto como una especie de puerta, ¿no? aquí, ¿he escuchado un ruido? sí a ver, zona de ingeniería empiezan los problemas, ¿cómo no? a ver, pasarelas bajo la plataforma entrada gente, creo que es un momentazo ya en los inicios ya nos hemos puesto un poco al día con lo que va a ser este Steel Wakes de Deep hemos visto lo que viene a ser el prólogo unos 40 minutos y ahora es justo cuando va a empezar los acontecimientos más peligrosos y más duros segurísimo así que creo que es un momento perfecto para parar aquí y ahora yo sigo con este Steel Wakes de Deep que de momento tiene buena pinta empieza muy tranquilo pero ahora empezará esto a subir para arriba así que un saludito y seguimos con Steel Wakes de Deep ¡Gracias! ¡Gracias!